Ah, acá estamos, cariño. Quinto capítulo cuarto, no me acuerdo. No me acuerdo que ver eso. Ay, la concha de tu hermana. No veo un carajo, boludo. No veo un carajo porque estoy grabando de la mañana. No veo un carajo, estoy dormido. La concha de la lora. Me va a querer meter la pija, pijuda, el alien. Pija, pijuda, qué carajo. Ahí va. Ay, la concha de tu puta. Correlo, sus felices, correlo. Eso sonó bien rico. Me parece que se lo cogió bien duro. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Me parece que es muy divertido a fijar en los cuerpos, bachín. Sea o no lo último que haga. Coger todo, lo tengo más. Andala, conmigo. Bueno, me voy. No, 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 chupame la pija. No, no. Mi, 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 mi corazón no puede esta bola. Mi corazón microcoro no va a aguantar esto. Me agarra un infarto. Me agarra un infarto, acá. Me agarra un infarto y el sonido, porque, bueno. Ya hubiese querido gritar y... ...las cosas no me hubiese salido bien. Ya estamos con los... ¿Ripley? ¿Eres tú, Ripley? ¡No! Soy tú, mamá. Feliz. Es como ponerle, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Voy a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. ¿Está bien? ¿Te duele? ¿Está bien? ¿Te duele? La gente pija para el culo. ¡Escóptame! ¡Piornación de seguridad detectada! ¡El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo! ¡Uy! La coño es mucha de esto, madre. ¡Chau! Muérense ustedes, yo me quedo acá. Voy a jugar a la Game Boy. Bueno, no. ¿Qué me decís a mí? ¡Vos! ¡Ay! La concha de la lora. Me dieron cara de explorador. Dale, puerta de lorca. Tengo puto miedo. Aguete, espérate, espérate. Boludos todos. ¿Qué mierda pasamos? Dale, con los soniditos raros. ¿A dónde mierda tengo que ir? ¿Aca? ¡Cerrada! ¡Ey! ¡No hay niña! ¡Déjame pasar! ¡Uh, no! ¡Tengo repoca vida! Solo voy a entrar y lo voy a cagar a golpe a todo. Uno, por... ¿Y si le rompe la cámara? ¡Sube! ¡Te he abierto el accesor! ¡Ay, gracia! ¡Ay, picarón! Ahora todos quieren chamullar a mi personaje. Porque sí. El pelado. Que decía que era hermosa. Este pibe. Este pibe. El alien. El alien que nos mata, pero no dice la verdad. Ya sabemos que no somos. Los terminales de mapas añadiados. ¿Les puedo contar algo? De mejor. Y lo más gracioso. Es que me miedo. De nuevo. ¡Jum! No, pero este es otro día. Este es otro día. No es el mismo día. Grabe los primeros... Cuatro, cuatro, cinco, no sé cuántos eran. Me chupa un huevo. Eh, ahí. Todo derecho. Todo así como... Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conducto. Uy, las conchas. Para bailar. Tranquila. Ahora los viernes. ¿Estás bien, paremos? A mí parece que... Me chupa un huevo lo que me diga el pibe. Eh, no son de la silla. Digo, la silla. La escalera. Un poquito más largo podía ser, ¿no? Uy, la puta madre. Me estoy mirando. Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. ¡Ay, no! Esta parte me suena de algo. No sé de qué, pero me suena de algo. Esta parte me suena de que el año va a venir y... No nos pillas en el mejor momento. No nos pillas en el mejor momento. Quizá me cuento acá y la nieve. private rom. No me suena de algo. No me suena de que la nieve. Y la nieve. No me suena de que la nieve. No se sienta. Y la nieve. Y acá no. Ripley, estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Linkart deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. El despacho. Aguante el gazpacho. Ah, ¿ra? ¿Qué mierda hay acá entonces? No me gusta para nada mover de porganas en ventilación. Que puto asco me hago. Son radiografías normales. Bala de cada... Ah, no, acá. No sé qué agarradís. Esta es Fugger. Pero versión pitufo. Coger todo. Coger es el máximo. No sé qué agarradís. Quizá me sirva eso por ahora. Luego creo uno solo. Pero nada. Cigate de berra. No sé qué agarradís. No sé qué agarradís. No sé qué agarradís. No sé qué agarradís. Y si puedo creo otro. ¿Qué agarradís? ¿Me alcanza para otro más? Listo, listo, listo. No, déjame, no. El reo veré. Ahora está. Listo. ¿Por qué hay agujeros? Hay que tener huevos para estar acá No es que mi personaje haya querido estar acá Fue todo un accidente Venga, ayudémonos el uno al otro, por el beneficio Tranquilo, relaja, relaja Vemos que a este alien no le gusta viajar mucho por las tuberías Por los conductos de alien Como en las películas Otro juego A esa le chupo un huevo Bacho, siento que en esta parte ya la vi ¿Por qué? Porque nadie en un video Y tengo miedo Mucho O sea, ese ruido me parece... No, no, por ahí no Bueno, la concha O el come aria Casos trágicos, muy trágicos Lejos de los ritmos de la tierra El amanecer, la puesta del sol La mente tiende a perderse Casos trágicos Pero Morley perdía demasiado tiempo cuidándolos No deberían haber venido aquí Ninguno de nosotros ¿Sabes que no me gusta que se me oculta información? ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario Y no he podido acceder a él No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido Si tú y Lingard me negáis el acceso Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos Sobre todo ahora Que las cosas en la estación son tan precarias Le niego A que te escarime en el cuidado a los pacientes Considerando un aviso formal Esta sala de casting estamos jugando el Alien Isolation ¿Te imaginas? El Alien te sigue a todos lados Mata a todos A todos los seres que vos querés Con la cola te metió un pijazo por el culo Te tiró ulti No tenías flash Eso es, por ese pasillo Mucha de tu madre, cool man Y ahora, pelotudito ¿Qué me está jodiendo? Yo estoy un hacker, ¿viste? Vieron, vieron Este es el cuello, no, las pelotas Uy, tíralo, sin querer Bueno, yo pongo... Puta madre Sensor ¿El qué? El código Acá dentro de la porno, digo acá, dentro de la computadora Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta porno y siempre la llevaba encima Encuéntralo Pará, pará, pará Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico Las pelotas, tranquila Uy, siempre que hay una habitación Está el alguien Aparte de ser verdad Ah No es de ser verdad Personal, error Hablamos de ser verdad Hablamos de ser verdad Sí No hay un carajo acá No hay un carajo No hay un carajo Ah, pensé que lo había atravesado ¡Oh! No tiene cabello Madre mía Me podría decir ¿Dónde mierda? Ahora me tengo que mover Más lejos todavía ¡Ah! ¡Dale a la concha! Dispositivo no valido Me suena que me van a violar Ya lo estoy viendo venir No guardé Bueno, sí guardé, pero a la vez no Te lo dije No me va a ver acá ¡Qué belleza, boludo! Encima hay un logro que dice Ser perfecto Y es verdad Es un ser perfecto Es que, boludo Es un ser más No es... O sea, es un... Me excita cuando lo delir Me excito, digo Sí, bueno, me excita lo mismo Pero a la vez me cago todo Es que... Es un ser perfecto, pavo A ver, lo quiero tener cerca Sé que me voy a morir Pero me chupa un huevo Tengo tres Creo que, creo que, creo que Creo que en vez de hacer esa Pero tú eres Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, no puedo pegar Esperen Bueno, acá Voy a tener que terminarlo Así no avanzo más Aparte, mirá la mano Me va a costar avanzar en esta parte Anda la concha de tu hermana Es verdad Crear distracciones así Me pensé que me estaba mintiendo en el juego Uy, como la cagué Como la cagué No, 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 no Bueno Acá lo termino Ya verán en el siguiente capítulo Qué pasará No sé Me chupan huevo Chao No reimo